¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues, no quise, no quise cerrar la edición de este día sin abordar la noticia que, pues, hoy conmueve a México. La noticia de la muerte de ese gran artista que fue Javier López Chabelo. En una ocasión le escuché a alguien por ahí que las cosas maravillosas que nos suceden en esta vida deben de contarse. Que todo aquello que nos ha acontecido en nuestro vivir y que es algo maravilloso debe de contarse. Y pues hoy, hoy permítanme ustedes, con su permiso, amigas y amigos, contarles la cosa, las dos cosas maravillosas que me pasaron en mi existencia. Y que están relacionadas directamente con el gran Javier López Chabelo, a quien tuve la oportunidad de saludar personalmente en dos ocasiones. Bien, pues, déjenme decirles, amigas y amigos. Fue por allá a mediados del año de 1986, 87, no recuerdo exactamente la fecha. Un domingo de aquel año, fiel, fiel a mi costumbre. Estábamos en la mañana, recién despertados, mi esposa Rosa Margarita Reyes de Camarillo, y mi pequeña hija en ese tiempo, Maribel Camarillo Reyes. Maribel, pues, estaba chiquita, pero ya, ya era una punzadita, y como cada domingo, pues, el televisor se encendía en punto de las siete de la mañana para ver a Chabelo. El programa de En Familia con Chabelo, que se transmitía por la mejor televisión de todos los tiempos en la República Mexicana. Televisa. Televisa es a fábrica de sueños, es a fábrica de artistas, de series, de telenovelas, en fin. Y, para todos los que nos tocó en suerte vivir en aquella época, pues, recordamos que Televisa nos mantenía unidos como familia. El programa de Chabelo, llamado En Familia, iniciaba, repito, todos los domingos a las siete de la mañana, y a esa hora, pues, ya despiertos y los pequeñines, pues, no se diga. Televisa también nos reunía, de lunes a viernes, a las nueve de la noche, para ver la telenovela En Turno. Pues bien, les digo, a mediados del año de 1986, 87, despertamos y, pues, vimos, vimos el inicio del programa de Chabelo, fue avanzando el programa, y en un momento dado se anunció que Javier López Chabelo estaría en la ciudad de Irapuato, y en concreto en las instalaciones de el entonces Cine Irapuato, localizada allá por la avenida Guerrero. Escuchamos y, pues, tanto mi esposa, como un servidor, pues, nos emocionamos, oye, va a venir Chabelo a Irapuato, me dice mi esposa, y dice, habíamos de ir a verlo, este, llevamos a la niña y todo, para que vea el programa. Pues sí, tienes razón, dije, aquí la cuestión está en conseguir las entradas, habrá necesidad a lo mejor de, pues, echarnos la carrerita a Irapuato, y, pues, tratar de conseguir las entradas, que eran gratuitas, eh, 100% gratuitas. Y nos acordamos de un compadre, tanto de mi compadre Manuel Ávila Juárez, como de su esposa, y, desde luego, de sus pequeños hijos también. Le eché el telefonazo de inmediato a mi compadre Manuel Ávila Juárez, originario y vecino de allá, de mi querido y lindo Irapuato. Allá me contestó mi compadre, y le explico la causa de la llamada, que Chabelo, Javier López Chabelo, iba a estar con su programa en familia, allá, en Irapuato, y en concreto, en las instalaciones del cine Irapuato. Y le comento que si sería factible que viera la manera de conseguir, pues, unos pases, unos boletos de entrada. Mi compadre Manuel Ávila Juárez, pues, es una persona muy dinámica, muy hiperactiva, muy trabajador, sobre todo, y me dijo, no te preocupes, compadre, yo me encargo de los boletos. Te regreso la llamada. En cuanto estén al público, yo voy y los consigo, y te regreso la llamada. Pues sí, efectivamente, como a los cuatro o cinco días, me marca mi compadre Manuel Ávila Juárez, y me dice, compadre, ya están los boletos. Me dan indicaciones nada más de que hay que estar desde las nueve de la mañana a las afueras del cine Irapuato, porque, pues, llevan un control ellos también. ¿Hecho? Hecho. Pues así las cosas, amigas, amigos. Bueno, amigos, esto fue, les digo, como a mediados del año de 1986-87. Pues bien, como al mes de aquello, se vino el programa, y nos fuimos, nos fuimos tempranito a mi querido Irapuato, y, pues, puestos, puestos y dispuestos a ingresar a ver el programa en familia. Nos pasamos, recuerdo que nos tocó por ahí, en tercera fila, y empezó el programa, y, pues, todo mundo contento, el local del cine Irapuato, repleto, repleto de gente. Había una, una tómbola que giraba, y de la tómbola sacaban, sacaban los boletitos, con el número y el nombre de la persona, eh, para que pudieran participar en los juegos que hacía Chabelo. Ya me emocioné, hombre, ya me emocioné. ¡Cigarrito! ¡Cigarrito! Y, desde luego, ¡Mmm! Mi rico café, sí tiene, eh, miren, ahí está, sí tiene. ¿Hecho? ¡Ah! Calientito, calientito. ¡Mmm! Y, pues, ande, que en un momento dado, al sacar una de las sedecanes los boletos, para el siguiente juego que iba a organizar Chabelo, pues, caray, que me toca en suerte, me quedé anonadado, dije, ah, yo, yo, pues, va para arriba del escenario. Recuerdo que me recibe una de las sedecanes y me pasa ya, pues, al espacio donde estaba el gran Chabelo. Ya nos acomodaron, había otros participantes, otros caballeros, y nos empezó a interrogar a todos y a cada uno de nosotros. Cuando me toca en turno, recuerdo que me dijo, se me quedó viendo, y me dice, ¿con quién vienes? Le dije, con mi esposa, mi niña y mis compadres. Y le hace, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Tan chiquito y ya con esposa e hija! Así, así de bromista era Javier López Chabelo. Lo único que hice, pues, a sentir que sí, ¿verdad? Dijo, ¡ay, ay, ay! Bueno, muy bien, pues, vámonos a participar. Recuerdo que me tocó en suerte por ahí la carrera de los encostalados, y la libré, la libré bien, pero viene, viene la segunda, el segundo juego, que consistía en deslizarnos a través de una cuerda. Y, pues, caray, hombre, eh, ahí Camarillo, pues, no la armó a las primeras de cambio. ¡Pfff, pa' abajo! No gané. Sin embargo, quiero comentarles, de premio de consolación, pues, a los que ya no logramos pasar al siguiente juego, recuerdo que Chabelo nos entregó una bolsota, sí, una bolsota grandota, llena de dulces, de los, eh, de las golosinas que patrocinaban aquel programa de En Familia. Nos dice aquí, tuvimos la dicha de asistir al programa de En Familia con Chabelo, Sandy Hernández. Bueno, Sandy, no me dejará mentir, que era todo un espectáculo, todo un show. Chabelo era un caballero en el escenario. Desplegaba simpatía. En fin, una cosa fuera de serie. Terminó el evento, nos retiramos, pues, muy contentos, porque habíamos visto todo el programa En Familia con Chabelo. Y yo, pues, especialmente, hasta orgulloso de haber podido participar en lo que era el programa, precisamente, en los juegos que organizaba El Gran Chabelo. Posteriormente, amigas, amigos, me lo vuelvo a encontrar y saludar personalmente aquí, en nuestro querido y lindo Pénjamo. ¿Cuándo fue esto? Fue precisamente el día que fue inaugurada allá en la colonia Los Fresnos, aquel espacio deportivo que lleva, inclusive, el nombre de Javier López Chabelo. El centro deportivo Chabelo, ahí atrás de las oficinas de Seguridad Pública Municipal. Ahí tuve la oportunidad de volverlo a saludar. Inclusive, en esa ocasión, pues, le entregué unos ejemplares por ahí de suroeste de Guanajuato impreso. Bueno, pues, fue poco el intercambio. Le dije, yo participé con usted en un programa. Lógico, el hombre, pues, no se acordó, ¿verdad? Aparte de que ya tanto tiempo, imagínense, alrededor de, pues, casi 20 años, el hombre, pues, lógico, no se iba a acordar de un insecto como yo. Sin embargo, pues, me dijo, qué bueno, qué bueno que participaste. Ya de ahí, Chabelo se vino a la feria, estuvo participando ahí en el Teatro del Pueblo. Recuerdo que en ese entonces, nuestro presidente municipal, el ingeniero José Herández Bermúdez Méndez, también se vistió como Chabelo, con el chorcito y los tirantes y la playerita rayadita. Por ahí, en los impresos de suroeste de Guanajuato, aparecen las fotografías de aquel entonces. Y, caray, cosas maravillosas que suceden y que reitero, sería un pecado no contárselas. Tuve esa dicha, tuve esa fortuna de en dos ocasiones haber saludado, pues, personalmente, al gran Javier López Chabelo. Y, pues, hoy, hoy, Dios se lo ha llevado, ya está al lado del Supremo Creador, pero nos deja, nos lega, toda una carrera artística, amigas, amigos, que hace historia y que será muy, muy difícil de llenar ese hueco que deja Javier López Chabelo en el mundo artístico de México. Gracias. Gracias.